Los docentes del Cesar anunciaron paro para el próximo 10 y 11 de mayo. En contra del pésimo servicio de salud que nos presta la POSCAL-Q en el departamento del Cesar, pero también por la falta de aseadoras, sedadores, administrativos y el partante de maestro en las instituciones educativas del departamento del Cesar y en algunas sedes del municipio de Valle del Paro. Por eso, la Junta Directiva de Valle del Cesar, el pleno, ha votado el paro departamental de 48 horas. Por el derecho a la salud y a la educación pública de la institución del departamento, paro del paro departamental de 48 horas.